Para muchos inmigrantes las navidades son especialmente difíciles, sobre todo en los casos no pocos en la región, en los que han tenido que dejar a sus familias y disponen de pocos recursos. Jimena Carroza, secretaria de la Pastoral Migratoria, trabaja en el día a día con los inmigrantes más vulnerables. Sí, lo que pasa es que la situación en Bolivia a veces es muy, los sueldos son muy bajos, entonces vienen aquí porque tienen más oportunidades de trabajar, entonces vienen a buscar trabajo solas muchas veces, sin su familia, dejando allá sus hogares. Es que es un sacrificio que se hace, a veces está alejado de los hijos, entonces tienen que quedarse acá y por estas fechas, peor, entonces muchas se quedan aquí a pasar Navidad y Año Nuevo por el tema de trabajo, otras por esas fechas de Navidad salen a Bolivia y vuelven a entrar. En Navidad, la solidaridad no entiende de nacionalidades si los inmigrantes, al igual que los chilenos con menos recursos, son receptores de alimentos y juguetes para los más pequeños. que son personas que presentan una situación de mayor vulnerabilidad porque también a veces hay una vulnerabilidad legal, muchos de ellos que no existen, digamos, y que evidentemente están mucho más desprotegidos y mucho más en desventaja, de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, claro que las cajas van para los inmigrantes, claro que van para los sectores poblacionales, claro que van para los adultos mayores, para los enfermos, en fin, que en el fondo es lo que debemos hacer. Jesucristo nos pide que salgamos al encuentro de aquel que está en situación de mayor complejidad. Acá es diferente, acá los niños, bueno, yo tengo a los niños acá que son chilenos y a la edad que ellos tienen, las inquietudes de los niños, se alegran harto cuando se van llevando los regalos a la casa, ¿no? Y también eso alegra mucho también a la familia. Allá cada empresa o cada casa de repente les entregan a los niños, los niños de bajos recursos, de repente no hay eso, sino lo que son, por ejemplo, no sé, identidades privadas dan a los preferencias a la pura familia de ellos, nomás a su entorno, pero a los niños pobres casi no, ¿ah? ¿O sea, qué más ayuda? Acá, claro, aquí dan más preferencia a los niños, de bajos recursos, no importa si somos del extranjero o son chilenos. Pero por más austeras que sean las navidades, siempre habrá alguna manera de brindar por la llegada del nuevo año, una fecha en la que las tradiciones religiosas conviven con todo tipo de costumbres y, por supuesto, mucha diversión. Pero es totalmente distinto pasar en Brasil, por ejemplo, el año nuevo es distinto y es muy novedoso, fue muy novedoso para nosotros. La gente primero, todo el mundo sale a la playa vestidos de blanco, pasan las doce, todo el mundo se tira dentro del mar porque hay que saltar siete olas, así que todo el mundo con sus, claro, pidiendo siete deseos, hacen hoyos en la arena y ponen velas para Yemanjá, que es la diosa del mar. Y después de que ya hicieron todas las rituales y todo, porque todo el mundo se queda mojado desde arriba abajo, ¿verdad? Ahí recién suben a cenar. Mucha fiesta. En año nuevo yo vivo en Cabancha, en flantes de Cabancha, en playa, ahí se fueron fiestas con toda la gente, así. Bueno, para año nuevo es un poco distinto acá. O sea, tenemos el tema de los años viejos, que son unos monigotes de cartón muy grandes. O sea, acá igual los hemos visto, pero no es tanto como allá, porque por ejemplo allá se hacen ferias donde se venden y cada casa tiene que tener su monigote, su año viejo. Y es todo un espectáculo de repente cuando llega allá a las doce de la noche. Hay concursos también de cuál es el más grande, el más bonito y las calles se llenan por completo de estos años viejos. Es un incendio prácticamente que sucede del 31 a las doce de la noche. Obvio, también es fiesta, año nuevo. Allá desde el 1 de diciembre, todo ese año, todo ese mes es feriado para la gente, porque todo el mundo llega de otros países, qué sé yo, se ve la armonía en las calles, en los barrios, en las mismas cuadras también, otra cosa que se me quedaba. Las dibujan, las calles, las pintan, le hacen su viejo pacuero ahí pintado. Feliz Navidad en las cuadras. Es una cosa bien increíble, bien diferente, muy bonito, la verdad. Yo tengo chinos, también tengo chinos, también tengo chino, también tengo chino. Yo tengo chino en las calles, los barbecuores, los precios, las abanjas, las bebidas y danzas. pondremos tantas bebidas en Chile, muy delicadas. Y compro miras, cerveza, vino frío, porque Cada uno a su manera, los extranjeros buscarán estas navidades el modo de disfrutar de las fiestas en su tierra de acogida. Nuestros mejores deseos para ellos y para sus anfitriones. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Que la pasen súper lindo! ¡Feliz Navidad todo! ¡Feliz Navidad para todos! Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.